¡Sí! Señoras y señores, ya estamos con Asia Express. ¿Qué es Asia Express? Son las motos lineales maravillosas que ahora todo el mundo tiene que usar. Primero, porque simplemente y sencillamente son un lujo tenerla en casa. Créanme que yo la tengo en mi casa. Lo más importante, fuera totalmente de gasolina, silenciosas maravillosamente, eléctricas, con Asia Express podrás tú vivir la era digital que encontrarás los mejores productos del mercado asiático. Recién llegadas al Perú y han volado casi toditas. Garantías de fábrica, así que elige. Elige la marca que elige. Ya sabes, es solo Asia Express. Los teléfonos aparecen en pantalla y van a ver cada detalle y cada lujo de cada moto que puedes tener en tu hogar. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a estar aquí esta noche acá con todos ustedes. Así es. El día de hoy, Ingenia Saria Ávila, le va a dar la presentación. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrés. Gracias por venir, amigos de Asia Express. Vamos a presentar el día de hoy en tu programa. Estamos representando a la empresa Asia Express. La empresa Asia Express es una empresa importadora que selecciona productos de alta calidad, productos de alta tecnología de las mejores marcas, productos usados en Europa y ahora los tenemos aquí en Perú. Ahora, esta, con el respeto que te merece, esta a mí es súper ejecutiva y espectacular. Señor director, miren, esta de acá me encanta porque es ejecutiva, espectacular y puedes tú realmente, esta negra, ¿con qué cámara estoy? ¿Sí? Ah, porque allá está, claro. Esta negra, después tienes la azul, pero nuestro representante nos va a explicar un poco más. Adelante. Sí, mucho gusto, Andrés, un placer estar aquí. Estas motos están desarrolladas de materiales de alta calidad y alta tecnología. Para empezar, esta moto enciende con tu huella dactilar, así como de tu moto. Esta blanca. Este modelo, Sanra, el modelo Robo S, enciende con tu huella dactilar. También tiene un encendido de distancia, tiene alarma, tiene batería. La tecnología es, son las baterías de litio ahora, como la de tu celular, que es totalmente liviana. Vas a poder cargarla directamente a la pared en un tomacorriente o vas a poder extraerla y llevarla hasta el piso 10 o 20. Después tiene retroceso. Las motos no tienen retroceso. Estas motos vienen con retroceso, tienen parking, luces intermitentes. Tienen un aplicativo móvil donde vas a poder testear la moto antes de usarla. Vas a poder revisar motor, aire, batería, freno, acelerador. Es un encanto, puedes encenderla y abrir el capó desde el aplicativo. Silenciosa totalmente. Totalmente. ¿La misma aplicativo de la blanca tiene la roja o tiene la azul? La tecnología de las cuatro motos de la marca Sanra es tecnología alemana. Vienen con motor Bosch. Y ahora, tenemos estas bicicletas. Estas bicicletas son la marca Zenbike. Es la marca más vendida en Europa de bicicletas eléctricas. También eléctricas. Todas son eléctricas. Todas son movilidad eléctrica en Asia Express. Luego tenemos estas, las que las llaman los Scooter. Ahora, ¿Scooter le llaman a todo? Scooter. Estos son conocidos más como monopatines en realidad. El modelo de estas motos de aquí del medio son como Scooter. O sea, las bicicletas son las bicicletas lógicamente que son tecnológicas. Vienen las bicicletas convencionales, pero con un motor que te va a permitir una velocidad hasta de 35 kilómetros por hora. Y una autonomía, gracias a su baterío de litio también, una autonomía de 70 kilómetros de recorrido. Ya saben, señora. Señor, ya saben, jóvenes. ¿Quieres tener realmente tu voto? Solamente visita Asia Express. Los teléfonos están en pantalla y sobre todo son lo que más queremos. Súper económicas. ¿Quieres ver el video? Adelante. Adelante. Adelante.